Organización Pátulas, Crazy One, sonido Sibonet Pátulas Crazy One y venido el poñito chulio, chivalra Saludos colores para mi ahijado, el famosísimo Pátulas Crazy One Un fuerte abrazo, una gran felicitación de parte de Sibonet, DJ Majin Ha dejado el Pátulas Crazy One por su cumpleaños La Máquina, La Máquina Organización Pátulas, Crazy One Máquina, La Máquina, La Máquina